...nosotros para toda la bandota que ya hoy nos acompaña para los Oaxacos de Satocho y toda la gente que está en la transmisión. Y buenas noches, así continuamos hoy. Vamos a chingarnos una cumbia sabrosa a cargo del grupo Los Churios. ¡Sí, señor! La nueva cumbia mitla. Esta noche. ¡Dale que suene, que suene las guitarras con sabor! ¡Aquí va! ¡Escúchame lo que es saúl! Porque no pudimos faltar apoyar a nuestro padrino, infamoso, los Oaxacos, Satocho de la Escala, Oaxacos 60, Gael, Mirasol, Yaquis, Salomón, Benja, Elías, Saúl, Sevilla, siempre con el sellazo perrón. Y todas las historias del éxito, el famoso, siempre con el grito de guerra, Satochito, 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 Satochito. ¡Echale sabor! ¡Ya llegaron! ¡Ya están presentes! Toda la bandera, organización, ORZ, ya nos acompañan, gracias, ORZ. Oye, en especial, hasta el cielo, papá, para mi gran amigo, Angelito Ortega, oye, siempre, el niño de la sonrisa encantadora, hasta el cielo, porque nunca te olvidamos, aquí sigues, oye, siempre con nosotros, donde quiera que te encuentres, ¡ajá! Toda la familia, Cruz Vázquez, y Berito, toda la familia, Cruz Vázquez, buenas noches. Toda la familia, Cruz Vázquez, y Berito, Satochito, 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 Satochito. Y, Berito, Satochito, 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 Satochito. ¡Nos soñados! ¡Ay, parrampa! ¡Venga la cumbia, Salosa! Esa noche... ¡Los Junior! La Nueva Cumbia Mita La Nueva Cumbia La Nueva Cumbia